Hola YouTube, soy YouTube, ahora estoy aquí en YouTube y la verdad es que he avanzado mucho, por accidente, estaba grabando y por accidente, en vez de guardar la grabación, le di no guardar. Bueno, tengo que matar a 15 de que cosa de Montserrat, ahora no pasó una impresión interesante solamente que estuve yo matando a la gente y el taller de Joveniaque por Ricardo de Montserrat, que se llamaba a ese tipo, yo tengo que matar a esos dos puntitos, para eso, este güey me va a dar información, que es con la cinta de info, que son unos pedos, unos estudios, 10 que te marcan, no es que se voló agunnar, no es que tengo un calentamiento, aunque tengo que matar a tus hijos, que también no lo puedo, no lo hago, no lo puedo, ni recuerdo, sin ningún hormín,step shotgun, y el niño está por allá, creo que no es que una visa de 2000, no esMartir, yo recuerdo con la cinta de acceso un oglón, y lo se le hace, se cor 4, aquí las אלas se les ocurra, hay un poco, No sé si está un poquito fácil, si mal no recuerdo. En un día sin... Estaba de... Yo arreglo. El pedo es si me ven. ¿Yo lo maté? No sé, a ver, no voy a matar el equipo. No voy a matar el camino. No sé si me pinta nada. No lo chico. Y al revés. No lo chico. Uy, ajá. Menos uno, queda uno. Ay, no mames, güey. Me mataron a alguien. Oye, yo te puedo decir que me mataron a alguien. Vamos, una pinche hoja voló, güey. Mami, ¿te hubieras visto? No sé si me pinta nada, no está bien, no mami. No, no, no. Yo creo que el otro pedo estaba aquí arriba. Estaba... normal. No sé si que se fue como un mercado. Como muchos ya saben, yo he jugado. Cuando ya terminé el iTunes screen, a verlo. Vuelvo 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 a verla. Vuelvo a verlo. Vuelvo a verlo. no bienvenidos a la caja de asesinos a la descripción en lo que no haces en lo que llegó al próximo objetivo en la descripción ampliada con el último objetivo de la energía más de la noche con el otro punto empezando el punto ¡Gracias! 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 A mí me quedan viejos estúpidos. No, la verdad es que soy... Estúpido soy, viejo no. Oye, oye... Nunca se traguen el chile al árbol. El chileta niñas, niña. Nunca se lo vayan a tragar, enserio. Pica bien culero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.